¡Pero en acción! Empezamos el programa de hoy con las novedosas pruebas de adiestramiento y sociabilidad. Estamos viendo a Bruno, es un Golden Retriever de 5 años de edad, que está siendo guiado por Fernando Moyano. La prueba está compuesta por varios ejercicios recreando la circulación en la vía pública o los lugares habituales a los que tiene acceso una persona con su perro. El juez trazará un recorrido donde el guía conducirá al animal, con la trailla sujeta con la mano correspondiente al lado que el ejemplar acompaña y sin producir tensión. Este ejercicio se denomina conducción con correa. Sociabilidad en interacción con personas. En un punto del recorrido, el binomio debe exponerse a un grupo de personas, perros y elementos variados comunes en la vida cotidiana. El guía tendrá una interacción con alguna persona. En este ejercicio, el CAN debe mantenerse bajo control, indiferente a los estímulos presentados, dando muestra de su sociabilidad y carácter estable. Espera y llamado. En un punto indicado por el juez, el guía realizará una detención y dará una orden a su CAN para que permanezca en el lugar, en posición que será de conocimiento del juez antes de comenzar la prueba. Siendo aceptadas, sentado, echado o parado. Luego se alejará hasta el punto de llamado, desde donde a la indicación del juez, se dará una orden al ejemplar, que deberá dirigirse hacia él, sin dudar y rápidamente, ingresando a la zona demarcada. Cuando el juez indique al conductor que tome la correa, finaliza el ejercicio. Conducción. Desde el punto de partida, el guía realizará una conducción hacia el obstáculo a superar. Luego de superar el obstáculo, se realizará una conducción de aproximadamente 10 pasos rectos y se volverá por el mismo trayecto hacia el obstáculo para superarlo nuevamente, finalizando el ejercicio con una conducción hasta el punto de partida. Tomar y traer un objeto. Desde el punto de partida, el guía arrojará el objeto de forma tal que supere la marcación correspondiente. Luego que supera dicha marcación, el guía está habilitado a enviar al ejemplar mediante una orden. Este deberá tomar el objeto y volver hacia su guía, portándolo sin dudar e ingresando a la zona demarcada. Soltar un objeto. Luego de ingresar a la zona delimitada en que se encuentra el guía, el ejemplar deberá soltar el objeto. Está permitido que el guía tome la correa antes de la orden para que suelte. El ejercicio finaliza cuando el ejemplar suelta el objeto. Permanencia en el lugar. Dentro de la zona demarcada, el guía dará una orden a su ejemplar para que permanezcan en el lugar en posición que habrá dado a conocer al juez previamente, siendo aceptadas sentado, echado o parado, en la cual debe mantenerse hasta que su guía regrese junto a él. El juez llamará al conductor participante de la prueba y le indicará que realice una tarea, siempre sin salir de los límites de la pista y que no supere los dos minutos. Se penalizará si el ejemplar cambia de posición, si alguna parte de su cuerpo sale de la zona demarcada y si no permanece hasta que su guía regrese junto a él. Finalizada la tarea, el guía regresará junto a su ejemplar y cuando el juez indique, tomará la trailla, finalizando así el ejercicio. La semana que viene, tendremos más ejemplares en las pruebas de adiestramiento y sociabilidad. Seguimos con más.